Hola, ¿qué tal? Feliz lunes. El país amanece de luto luego de una tragedia asucitada en el estado de Texas, específicamente en la ciudad de Dallas, cuando un hombre ingresó a la vivienda de sus vecinos armados y acabó con la vida de cuatro personas, incluyendo un pequeño, un menor de edad. Hay una quinta víctima, se trata de una persona de 15 años, según dicen las autoridades, se encuentra en estado de salud estable, ha sido ingresada a un hospital local, esto mientras se desata una búsqueda por tratar de capturar al responsable de este desgarrador hecho, que de nuevo pone de luto a toda la nación con un tiroteo masivo. Importante destacar que los hechos ocurrieron este domingo, en horas de la tarde, de las cuatro víctimas, tres personas eran adultas, estas fueron llevadas a un hospital, pero sucumbieron ante las heridas, al igual que un pequeño que, repito, fue asesinado durante esta masacre. Una historia que parece repetirse una y otra vez con los tiroteos masivos en Estados Unidos, que parecen no dar tregua. Sin embargo, repito, a esta hora las autoridades desatan una búsqueda para tratar de capturar al responsable. Yo soy Carlos Moreno, reporta para Mundo Now.